Alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Oh, Juan, Dios número de los renunidos, de los que alababan al Señor. Uno cantaba y otro oraba, pero todos cantaban el Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los renunidos, de los que alababan al Señor. Oh, Juan, Dios número de los renunidos, de los que alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo es un pueblo de los enemigos y de los que alababan al Señor Y unos cantaban y otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor ¡Gracias!